Amigo, ¿a ti te acusaron tal vez de tocar indebidamente a un menor de edad? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Progreso Legal Group. En este momento estamos dándoles información muy valiosa y para eso tengo al galán aquí a Marvin Ortiz, que es el experto en leyes, que nos va a decir cómo tú puedes salir del meollo del asunto si tal vez te acusaron indebidamente de tocar a un menor de edad. Marvin, ¿qué pasa en ese caso? Sergio, en el estado de California, así como en toda la nación, existe cero tolerancia para el abuso sexual, pero muchas personas son falsamente acusadas. Y sobre todo del infantil, obviamente, ¿no? Definitivamente, hay personas que tienen algún tipo de resentimiento, tienen enojo, se sienten mal y comienzan a crear este tipo de acciones en contra de una persona. Obviamente sabemos, como lo acabas de decir, que es indebido que alguien toque a un menor de edad. Pero si tal vez a ti te acusaron indebidamente, ¿qué puedes hacer en ese caso, Marvin? Lo más importante es poder hablar con un abogado, poder decirle lo que está pasando, que te defienda, que proteja los derechos y que te pueda ayudar para tratar de salir del problema. Mantén silencio. Recuerda que tienes derechos de permanecer callado y si necesitas ayuda, tienes que consultar con un abogado que te ayude a salir de eso. Nunca, nunca, nunca te enfrentes tú solo a la ley porque de seguro vas a perder. Y es por eso que Marvin Ortiz de Progreso Legal Group está listo para atenderte y decirte, chacachán, aquí el problema se detiene, se para y en este momento lo vamos a solucionar. Sí, definitivamente. Tenemos más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad. Somos abogados en el estado de California. Estamos aquí para servir a usted y su familia. Ya lo saben amigos, Progreso Legal Group en este momento está listo para atenderte.